familia recientemente do one el fundador de terra luna anunció que luna foundation guard una organización sin fines de lucros enfocada en el protocolo de cadenas de bloques de terra luna iba a comprar más de 10 mil millones en bitcoin para utilizarlos como reserva de la moneda estable de terra luna llamada ust familia gracias a la transparencia de la cadena de bloques de bitcoin podemos ver cuánto bitcoin luna foundation guard ha comprado también quiero compartirles debido a que gary gensler que él es el chairman de la sec de los eeuu está teniendo básicamente al mundo criptográfico en secuestro y lo menciono porque aún este chairman de la sec no ha emitido ningún tipo de regulación y por esa razón es que el fundador de terra luna dubon se está protegiendo para lo que va a venir y por esa razón ellos están utilizando todo este dinero estos 10 billones de dólares como reserva para protegerse de las regulaciones que vienen de camino mi gente esto fue una movida súper inteligente de parte del fundador de terra luna debido a que quiere protegerse de las regulaciones que vienen de camino y también está mostrando una táctica para las demás cripto monedas que deberían de estar adoptando la misma táctica de incorporar a bitcoin en sus reservas antes de comenzar con esta noticia quiero decir que la táctica que está empleando dubon al invertir en bitcoin y mantenerlo en sus reservas como colateral es precisamente eso es tener un colateral que esté aumentando en valor normalmente las otras monedas estables lo que hacen es que por cada dólar de una moneda estable ellos básicamente tienen un dólar americano o dos dólares americanos que eso que quiere decir quiere decir que si ellos emiten 10 millones de dólares en la moneda estable y ese de ellos tienen que tener como mínimo esos 10 millones de dólares o más pero como todos sabemos bitcoin es una moneda que es descentralizada un suministro máximo fijo y no puede ser manipulada por ningún tipo de sí o política y por eso ellos están utilizando esa táctica de invertir 10 billones de dólares que ellos saben que a la larga esos 10 billones de dólares se pueden convertir en un trillón de dólares y no van a tener ningún tipo de problema con las regulaciones al contrario las regulaciones se van a quedar cortas debido a esta táctica que está utilizando este cerebro mi gente dubon y estoy sumamente optimista con el protocolo de terraluna y miren como el protocolo de bitcoin es algo transparente usted puede conseguir la dirección y aquí tengo la dirección yo estaba súper ansioso buscando la dirección yo necesito esa dirección para ver cuánto dinero ya está ganando la inversión que ellos han hecho cuál es esa inversión cuántas monedas poseen y lo encontré mi gente y aquí aprovecho para que ustedes vean o aprendan cómo se pueden conseguir estas direcciones cuánto dinero tienen y ya ustedes saben yo como siempre tratamos de compartir herramientas para tratar de ayudarlos a todos ustedes y aquí está y con usted oprime aquí de esta manera es que se ve el señor y de esta manera es que se puede ver pero les soy sincero no me gusta esta manera simplemente porque no hay mucha información y yo como un inversionista analítico me gusta ver la cantidad de bitcoin que están comprando diariamente las ganancias y etcétera aquí solamente podemos ver la cantidad de bitcoin que tienen que es de 30 mil 727 monedas de bitcoin ok aquí lo que yo voy a hacer es voy a copiar la dirección boom y lo voy a llevar ahora a un website que a mí sí me fascina utilizar y este website lo pueden conseguir como bit info charts punto com ahora aquí ponemos la dirección le damos search guala y aquí tenemos la cartera con las 30 mil 727 monedas de bitcoin que posee tierra luna mi gente miren qué belleza ok vamos a bajar hacia abajo y esto nos va a decir que su primera compra ellas la hicieron en enero 26 de este mismo año 520 monedas y pagaron 18.7 millones de dólares a un precio de 36 mil dólares por moneda ok este fue el precio que pagaron 36 mil dólares invirtieron 18.7 millones por 520 monedas y en esa transacción ya estaba registrando una pérdida de 3 dólares luego compraron 8.588 monedas el mismo día el día 26 ya y fue de 309 millones de dólares esa fue la inversión para poder obtener estas 8.588 monedas y aquí ven la matemática de las 520 monedas más las 8.588 equivale a 9.108 monedas de bitcoin y pagaron por esas 8.588 monedas un precio de 36 mil 41 dólares la misma el mismo precio que pagaron por las 520 con el vídeo pausa y usted mismo esté analizando porque ven luego hicieron el día 27 compraron esta cantidad 65 el mismo día compraron 130 260 y así sucesivamente pero quiero destacar esto rápidamente al próximo día de su inversión como ven aquí el día 27 cuando compraron las 65 monedas de bitcoin por 2.3 millones de dólares a 36 mil 500 dólares ya tenían una ganancia de 4.5 millones de dólares vamos a darle fast forward y hoy compraron hoy es 30 de marzo y hoy compraron 2 mil 943 monedas por 139 millones a un precio de 47 mil 354 dólares y tienen una ganancia de 172 millones de dólares y apenas esta gente está comenzando mi gente básicamente ellos tienen empleado 1.4 billones de dólares y sabemos que van a invertir aparentemente más de 10 billones de dólares y no piensan vender ni tan siquiera una sola moneda mi gente este protocolo yo estoy optimista luego voy a hacer un vídeo sobre cuál puede ser su precio futuro debido a todas las monedas de bitcoin que van a comenzar a acumular en sus reservas de veras que estoy sumamente optimista con el protocolo de terra luna mi gente mi gente gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace